Por más que el cielo no te pueda responder Sueñas atado por si vuelves a caer El claro oscuro se hace dueño del valor Hoy lo imposible es que tu patria sea el amor Y golpea hasta romper más color Y hierven más la piel Suplicaré por cada voz Por cada ser Por cada horror Dime, dime, dime a Dios Huye sin mirar atrás Ráfagas dentro del mar Juegan solo a una verdad Aunque siga el olvido Luchar de hacia otro lugar Lucha entre la oscuridad Y en blande solo pensar Que haya más contigo Y golpea Hasta romper más color Y hierven más la piel Suplicaré Por cada voz Por cada ser Por cada horror Dime, dime, dime a Dios Solo sé que hoy Puedo ser quien soy Sigue, sigue, sigue Sigue que yo Solo sé que hoy Puedo ser quien soy Sigue, sigue, sigue Sigue que yo Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.